¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por la invitación y a tan prestigioso programa! La Liga está cumpliendo 44 años. ¿Cuál es la situación actual de la Liga Profesional del Broncesto? La situación actual de la Liga se encuentra en el momento más crítico, como tú lo has dicho, a través de esos 44 años que tenemos desde su fundación. Y es importante resaltar que durante 44 años nunca nos hemos detenido y la Liga nunca se ha parado porque cada uno de los dueños ha hecho el esfuerzo necesario para seguir en funcionamiento y que esta Liga le siga llevando muchas satisfacciones al país, como hasta hoy en día lo hemos demostrado. Ahora, ustedes enviaron una carta al Presidente de la República para solucionar el tema del otorgamiento del cupo de las divisas. ¿Qué expresan al Presidente de la República? La carta básicamente es un llamado al Presidente de la República para que tome en consideración todo lo que se ha venido haciendo con la Liga Profesional del Broncesto y que ahorita es algo necesario que tome en cuenta, ya que tenemos tres años que no hemos tenido el acceso para la compra de las divisas. Y es importante resaltar que nosotros hemos hecho toda la serie de requisitos que se necesitan para solicitar ese otorgamiento para la compra de las divisas. Es un otorgamiento del cupo, no que les otorguen las divisas por nada, ¿correcto? Es correcto, es correcto. O sea, nosotros nunca hemos solicitado nada, ningún tipo de divisas regaladas, sino siempre hemos hecho el énfasis de que nosotros compramos las divisas. Y eso es importante que se resalte a todo el público en general. O sea, que muchas personas nos hacen énfasis en que por la situación económica del país que actualmente se está viviendo, que por qué le tienen que dar dólares al deporte. Y siempre hago énfasis que el deporte es tan importante como es la educación, como es la salud, como es la alimentación. El deporte nos ayuda a que nosotros tengamos un espacio de esparcimiento donde podamos disfrutar diferentes personas que tengan diferentes ideologías, diferentes maneras de pensar, así sea política también, o como lo quieran llamar. Y eso nos ayuda a que nosotros nos despejemos y disfrutemos en esos espacios. Hay ya un plazo donde se ha demorado el inicio de la liga. Tenía que comenzar en octubre del año pasado, no inició, se pasó a diciembre el inicio de la liga. Luego de diciembre se pasa ahora a finales del primer trimestre de este año. En ese tiempo, ¿cuáles han sido los acercamientos que ha habido con el gobierno para el tema de las divisas? Siempre hemos mantenido buena comunicación con el ministro del Deporte, con el señor Pedro Infante. Hasta hoy no hemos tenido ninguna respuesta positiva al respecto para la adquisición de las divisas. Nosotros como liga siempre hemos trabajado, como te lo repito, con AINCO para sacar adelante nuestra temporada y nuestra liga y seguir brindándole satisfacciones al país. Como lo saben, no hemos tenido ninguna respuesta positiva y estamos atados de manos hasta hoy en día por esa situación. Ha tenido el baloncesto venezolano un lustro de muchos triunfos, de muchas victorias y de campeonatos. ¿Qué puede pasar con el baloncesto venezolano desde su óptica si no hay temporada de la Liga Profesional de Baloncesto? Mira, si no hay temporada, bueno, estaríamos causando, si se quiere decir, un daño colateral porque estaríamos involucrando primero que nada a los familiares, a los jugadores que quedarían sin empleo. Aproximadamente, la carta lo dice, más de 2.000 empleados directos y 6.000 indirectos, incluso hasta los medios de comunicación que viven de las noticias del deporte y de nuestra liga se verían afectados con respecto si no entramos en funcionamiento como liga profesional. ¿Y la participación en torneos internacionales? ¿Se ha hablado de una situación en la cual de repente sea entonces el último campeón el que siga participando más adelante si no hay temporada? Fíjate que si no hay temporada, bueno, también se vería afectado el rendimiento de la selección nacional. Ahorita estamos entrando en una ronda eliminatoria del Mundial y la Liga Profesional de Baloncesto es la parte fundamental de nuestra selección, ya que todos los jugadores, más del 90% de la selección, hacen vida dentro de la LPB y es donde ellos obtienen un ritmo de competencia para seguir llevando tantas satisfacciones que le ha brindado el baloncesto al país. Esta es una nueva gestión ya bajo su cargo de la Liga Profesional de Baloncesto. ¿Qué le gustaría desarrollar, llevar a cabo? ¿Qué planes le gustaría llevar a cabo? Ahorita en mi gestión, bueno, como todos lo saben, es un poco difícil por toda la situación que estamos viviendo, más no imposible. O sea, siempre he sido una persona de grandes retos y este es un reto más para mi vida y sé que, bueno, vamos a salir adelante. Tengo mucha mente positiva en que todo esto se podrá solucionar. Una de mis propuestas durante mi periodo es crear un plan que se llamaría LPB Educa, donde nosotros estaríamos involucrando a todos los colegios, universidades, en hacer que todo y cada una de las personas y jugadores tengan un máximo nivel educativo y así poder ir generando ese arraigo de las personas con respecto a la Liga Profesional de Baloncesto. También tenemos otro plan que se llamaría LPB Promo. Simplemente vamos a involucrar a todos los estados del país. Ahí estaríamos hablando, haríamos torneos en circuito, donde serían aproximadamente 10 equipos por cada uno de los estados. Estaríamos hablando de un nivel de aproximadamente 2.000 jugadores. Estaríamos hablando de 900 partidos aproximadamente en cuatro meses y medio. Y esto le daría presencia a la LPB en cada uno de los estados del país. Eso es algo que nunca se ha hecho en la Liga. Considerando la situación económica del país, ¿qué garantías se le pueden dar a la gente, a la espera, por supuesto, de que se dirime esta situación? ¿Qué garantías se le puede dar al aficionado de que va a poder disfrutar de su espectáculo favorito? Hoy en día no tenemos ninguna garantía, ya que si no obtenemos el acceso a las divisas, no tendríamos la penosa situación de suspender la temporada. Pongamos un caso. Se otorgan las divisas. ¿Se va a pensar en que de repente los precios sean relativamente accesibles dentro de la situación que compete al mantenimiento del equipo, pero también a que la gente pueda asistir? ¿Se va a tratar de tocar ese tema desde ese punto de vista? Sí, o sea, al nosotros tener el acceso para la compra de las divisas, nosotros garantizaríamos al 100% el espectáculo que hemos venido desarrollando durante todo este tiempo. Muchísimas gracias por comenzar el día con nosotros. Gracias. Nos acompañó Alin Sonchacón, presidente de la Liga Profesional de Buenos Aires, esto en entrevista al amanecer. Amigos, gracias por acompañarnos. En minutos nada más, primer contacto y a las 6 y 30 de la mañana, la emisión matutina de su noticiero de la televisión. Feliz día para todos. Feliz día para todos. Feliz día para todos.